Tengo aquí ahora mismo a Héctor, Héctor, Castillo, una victoria desde el 2004 no se asaboreaba, cuánto trabajo ustedes han tenido que realizar durante estos años y por fin llega ese campeonato, ¿cómo te sientes? Realmente satisfecho con el trabajo, un trabajo de equipo, muchas personas aquí que asumieron la causa desde el principio, seis meses de trabajo, es un trabajo que empezó por el mes de febrero y realmente nosotros hicimos el esfuerzo, creo que los resultados se vieron y realmente estamos muy satisfechos y todos nosotros llegamos a la gran fanaticada que tenemos. Yo creo que esto es un mensaje no para el baloncesto de San Francisco sino del país y hasta diría afuera del país, empezaron a trabajar cuando nadie lo estaba haciendo, llegaron personas a decir que si estaban locos trabajando seis meses antes de empezar el torneo y el fruto es la victoria, ¿crees tú que ese esfuerzo realizado valió la pena? No, claro que sí, realmente nosotros, nosotros cuando la primera reunión que hicimos fue con un solo objetivo, la busca del campeonato, trabajamos para eso, un esfuerzo extraordinario de mucha gente, los jugadores y sobre todo la mejor fanaticada que tiene la región del Nordeste, que se llama la de San Martín. Muchas gracias y que disfrutes ese campeonato, tienes un compromiso y es llevar el trofeo, la fanaticada lo pidió al programa. Allá estará eso, si yo quiero. Allá estuvo Héctor. Allá estará eso, si yo quiero.